Bueno, por las reuniones que hemos participado y por lo que nos hemos informado, el tema es que se dice el mes de octubre en el tema de que se creó Sarandí, pero no hay una fecha, un día exacto como decir el primero, el dos o el tres. Entonces el proyecto lo que dice es, o por lo menos lo que tenemos la iniciativa y lo que acompañamos al que lo presentó, el Edil Carmelo Benoy, es decir, bueno, pongamos una fecha de celebración y a raíz de ahí sabemos que es el mes de octubre. Desde que yo tengo su razón, todos los octubres hay un calendario con todos los días, actividades. Entonces la idea es que haya un día que se diga, bueno, tal día es la celebración, que ese día se plantea que sea el primero, pero no es que sea la fundación, es la celebración, porque sabemos que es el mes de octubre, pero no hay en ningún lado, no está escrito un día.